Yo soy la luz del mundo El que me sigue no caminará en tinieblas Sino que tendrá luz y vida Juan 8.12 Con manos vacías Vengo a ti No tengo nada que darte No hay nada de valor en mí No puedo impresionarte No puedo entregar mi corazón Pero está quebrantado Recibelo mi buen pastor Tú puedes restaurarlo Pongo mi vida a tu servicio Señor No será mucho Pero la entrego hoy Y si mis manos hoy vacías están Tú puedes llenarlas con Tu gran poder y amor Usa mis manos Señor Lo hacemos hoy Ante tu altar Un compromiso de vivir en santidad Hacemos hoy Ante tu altar Un pacto de hombres que te quieren agradar Con manos limpias Con manos limpias Corazón puro para ti Yo te invito Yo te invito en esa noche Yo te invito en esa noche Que tú hagas ese compromiso con Dios De santidad De agradarle a Él Levanta tu voz Hacemos hoy Hacemos hoy Hacemos hoy Ante tu altar Un compromiso de vivir en santidad Hacemos hoy Ante tu altar Un pacto de hombres que te quieren agradar Un pacto de hombres que te quieren agradar Con manos limpias Corazón puro para ti Dile cuidar a mis ojos Cuidare mis ojos Cuidare mis manos Cuidare mis manos Cuidare mis manos Cuidare mi corazón Cuidare de mi corazón De todo lo malo De todo lo malo No te quiero fallar jamás, cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos. Cuidaré mi corazón, de todo romano. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Lamentaciones 323 Junto a tus pies quiero posar, por tu amor déjame llevar. Junto a tus pies no se articula, ninguna voz tiene lugar. Junto al maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración. Tocar tu manto Señor, lavar los pies de mi Dios. Saber que mi corona es estar junto a ti. Junto a tus pies me envuelve la paz. Guardas de amor, captura mi ser. Junto a tus pies tu voz atraviesa, mi alma y mi ser que tanto te anhela. Junto al maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración. Tocar tu manto Señor, lavar los pies de mi Dios. Tocar tu manto Señor, lavar los pies de mi Dios. Saber que mi corona es estar junto a ti. Saber que mi corona es estar junto a ti. Saber que mi corona es estar junto a ti. Te ame movemosa mi corazón con palabras de amor. Dirijo al Rey mi canción mostrado en adoración. Mi atracción, mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón Y no hay palabras Jesús para expresar mi atracción Sobre ti, la gracia se derramó, sobre ti Eres el más hermoso de los hijos de los hombres Sobre ti, la gracia se derramó, sobre ti Eres el más hermoso, eres el más deseado Porque sobre ti, la gracia se derramó Sobre ti, la gracia se derramó, sobre ti Eres el más hermoso de los hijos de los hombres Sobre ti, la gracia se derramó, sobre ti Sobre ti, eres el más hermoso, eres el más deseado Sobre ti, la gracia se derramó, sobre ti Porque sobre ti, la gracia se derramó, porque sobre ti Sobre ti, la gracia se derramó, sobre ti Y te agobia la gracia se derramó, sobre ti Y te agobia la vida con su mucho afán Sobre ti, la gracia se derramó, sobre ti Y se llena tu alma de preocupación Sobre ti, la gracia se derramó, sobre ti Y se seca la fuente de tu corazón Sobre ti, la gracia se derramó, sobre ti Cuando quieres huir, ¿por qué no puedes más? Porque solo te sientes entre los demás Y no hay más en tus ojos brillo y emoción Y se cierra tu boca porque no hay canción Puedes sentarte a sus pies Y de sus manos beber La plenitud que tu alma necesita Puedes sentarte a sus pies Y cada día tener Una nueva canción y nueva vida A sus pies hay paz Gracia y bendición A sus pies vendrás Luz y dirección La plenitud en él Nunca se agotará Puedes descansar En su presencia Descansen en esa noche Descansen en esa noche Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Sumérgeno Señor Sumérgeno Señor Sumérgenme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgenme Sumérgenme En el río de tu espíritu Sumérgenme En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Sumérgenme 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 En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Sumérgenme De seco corazón sediento de ti, sumérgeme en tu presencia Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu, sumérgeme, lo necesitamos Señor. Tu vida brillará más que el sol a medianoche, tus horas más oscuras serán como el amanecer, tendrás esperanza y podrás vivir confiado, bajo el cuidado de Dios dormirás tranquilo. Job 11.17.18 Jesús, necesitamos ser como tú, haz nuestro carácter más como el tuyo, ayúdanos, levante sus manos y dígaselo al Señor. Jesús, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor, a cada instante, hazme hacer tu voluntad, y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor, a cada instante. Jesús, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, necesito que hagas mi carácter, más como el tuyo. Jesús, necesito que hagas mi carácter como el tuyo. Necesito morir a mi viejo hombre, que en todo tiempo pueda ser ejemplo, Señor. O levante sus manos y rinda su carácter al Señor. Aquí estamos, Dios. Me has tomado en tu corazón. Y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte. No sabré agradecerte. Lo que has hecho por mí. Lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción. Solo puedo darte ahora. Mi canción. Mi canción. Y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos y díselo. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Oh, gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Te doy gracias. Te doy gracias. Te doy gracias. Te doy gracias. Se escuchará Rudy tocarlo en el saxofón. Cierra tus ojos y disfruta la presencia del Señor. Te doy gracias. Te doy gracias. Te doy gracias. Te doy gracias. en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso. Primera de Corintios 13.4 Te damos las gracias. Cántelo de nuevo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Dale gracias. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Levanta tu voz para darle gracias. 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 Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Jesús. Gracias, muchas gracias, gracias, Señor. que nos oigan en todo el Distrito Federal. Cántaselo fuerte. Gracias. Gracias, Señor. gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo me doy las gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Jesús. Y ahora en tus propias palabras levanta un cántico nuevo. Dale gloria, dale gracia. подт ‑‑ nacional Canción . O sea, no, 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 no. Sobrenatural Sobrenatural Habitas la eternidad Eres el mal a mirar Sobrenatural En mi vida eres Dios En los cielos eres Dios En los mares eres Dios Sobrenatural En la tierra eres Dios Mi sustento es el Dios Siempre entendo de mis dos Sobrenatural 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 Eres Dios sin igual Sobrenatural 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 Sobrenatura Dios, de mi vida eres Dios De los cielos eres Dios De los mares eres Dios Sobrenatura De la tierra eres Dios Mi sustento eres Dios Siento eterno eres Dios Sobrenatura 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 Colombia Sobrenatural 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 Sobrenatural